Bueno, aquí estoy trabajando en mis asesorías 100% personalizadas que te voy a explicar en qué consisten porque cada vez que subo algo, alguna historia me preguntáis qué son y si realmente es para ti y me gustaría que en esta serie de historias que voy a dejar guardaditas en historias destacadas, puedes explicarte todo Básicamente, mis asesorías personalizadas es lo más premium que tengo porque trabajo solo contigo y estoy todos los días detrás tuya preguntándote cómo vas, te adapto todo el entrenamiento te lo hago a tu medida, que para eso primero vamos a hacer una llamada me vas a contar todo sobre ti, tus objetivos, tu contexto, tu historial tus lesiones, todo lo que quieres conseguir y te voy a hacer algo solo, exclusivamente a tu medida y además te voy a dar también un plan de alimentación 100% para ti Toda esta es mi aplicación, como esta en la que estaba viendo ahora que tienes todo explicadito, con vídeos yo lo más importante es que puedo ver si te metes o no y por eso no me puedes engañar y por eso es por lo que con más resultados se tiene porque es con lo que más te vas a comprometer y vamos a estar día a día trabajando y ajustándote todo lo que sea necesario además no trabajo con muchas personas aquí por todo el tiempo que me requiere obviamente porque tengo que estar todos los días viendo tu entreno los comentarios que dejas, contestándote y haciéndote preguntas de cómo vas que es lo más importante y está detrás tuya con el látigo y porque no todo el mundo son personas comprometidas ni está predispuesta a comprometerse en hacerlo todo perfecto así que si quieres conseguir tu objetivo y quieres hacerlo de la forma más óptima te voy a dejar un formulario para que lo rellenes y nos pongamos en contacto, hacemos una llamada, así me cuentas un poquito tu caso y yo te cuento si esto realmente es para ti y si no pues te puedo enseñar también algunos de mis programas como la escuela de glúteos por ejemplo, ¿vale? y si no, si lo que quieres saber es el precio y ya está te voy a dejar a continuación la página web para que te metas y está todo explicadito, todo mascado con sus precios, con las tarifas y con todo así que si quieres darle caña rellena el formulario y empezamos relleno el formulario y empezamos a acordar relleno el formulario y empezamos a relleno el Ooh ¡Suscríbete al canal!